Vamos a cambiar de tema, se encuentra mi compañera Tere Segura para platicarnos lo que está pasando en la capital donde en algunos sectores de la ciudad ya empezó a verse ayer el servicio de televisión por cable. Lo extraño es que no ha habido un restablecimiento del servicio que la autoridad haya realizado. La autoridad sigue diciendo que el servicio debe estar suspendido por que se está desacatando una iniciativa, un planteamiento para que la cablera atienda su deuda y diga cómo le va a pagar 87 millones de pesos que le debe. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnaldo. Muy bien, muchas gracias. Ayer por la tarde nos encontramos en redes sociales, los reportes de varios usuarios señalando que ya había regresado la señal en algunas partes de la capital, zona sur, la ex hacienda de Santa Teresa, por el boulevard Eukerio Guerrero, pero algunos otros mencionaban que en la zona centro no, en algunas colonias de la zona centro sigue sin verse la señal. Y bueno, esta situación se supondría que la cablera está desacatando un acto municipal que podría derivar en una denuncia ante el Ministerio Público por violación de sellos, de la colocación de estos sellos que se hicieron por parte de Desarrollo... ¿Pero lo va a hacer el municipio? ¿Va a investigar qué está pasando? ¿O solamente es un amago? Porque ahí las cosas ya no quedan muy claras, ¿no, Tere? Sí, las cosas no están claras hasta el momento. Hemos tratado de buscar al jurídico Ángel Araujo Betanzos desde ayer que nos enteramos de esta situación, hoy por la mañana, pero pues no hemos podido hablar con él, parece que está desaparecido el funcionario. Nos dicen que en unos minutos llegará por acá por presidencia municipal, pues para preguntarle, aclarar, pero todavía no hemos hablado con él. No sabemos si ya se está procediendo, si están revisando el tema y si ya se está procediendo, pues respecto a esto, ¿no? Ya lo decía ayer el alcalde Edgar Castro Cerrillo, recordando un poco lo que decía en la entrevista, que la actuación que hizo el municipio frente a esta situación de deuda, pues es conforme a los reglamentos, conforme a ley y que el proceso administrativo seguía en curso en contra de esta cablera que ya sabemos que es cablería. ¿Tienes esta parte de lo que dijo Edgar Castro en un video, no? Sí. Lo vemos y seguimos en un momento, Tere. Hemos tenido, desde luego, contacto y acercamiento con las empresas, de tal manera en que debemos nosotros conducirnos como presidencia municipal de una manera institucional y llevar a cabo los procedimientos igual, en forma pareja, por llamarlo de esa forma coloquialmente, y en aquellos casos que se realicen los acuerdos correspondientes, bueno, pues se harán en los términos de la forma de pago que se tengan que hacer y realizar. Entonces, ese trabajo prácticamente no ha parado, nos ha ocupado en estar realizando estas acciones de diálogo, de respeto para todas y cada una de las empresas que existen, desde luego, a lo largo y a lo ancho de diferentes zonas de nuestra ciudad. Y bueno, pues se están teniendo, reitero, esos acercamientos que sin duda tendrán que hacer para los acuerdos de pago correspondientes. Bueno, pues el alcalde como siempre le da muchas vueltas a los temas, ¿no? No va directo al grano, por eso uno no puede saber realmente qué es lo que está pasando de fondo. Pues como lo comentábamos ayer, no sabía, lo único que sabía es que había acercamientos entre las direcciones de desarrollo urbano con esta cablera, pero pues no. Sí, me parece un pretexto que siempre diga que ignora las cosas el presidente municipal, es una administración pequeña, me imagino que todos le reportan al alcalde, pero bueno, pues si a él lo que le preocupa allá es otras cosas, la FENAM, estar en estos viajes como el que hizo Valle de Bravo, pues probablemente sí, ya no le interesa seguir gobernando Guanajuato. Esto suele ocurrir mucho con los funcionarios en el último tramo de su administración, que ya están más en fuga que en el cargo. Bueno, pero otros funcionarios que también tienen que hablar, Tere, es el director y el presidente, el consejo, mejor dicho, decimapagante, esto que detectaste en un video que el otro enfoque hizo público y que nosotros retomamos, donde un funcionario del sistema de agua potable participa en estos intentos de violación de sellos, de reconexión del servicio desde el fin de semana pasado, ¿no? Héctor Rodríguez. Sí, ya hoy hablamos con el presidente del consejo, Juan Sebastián Ávila Victoria, pues para saber la postura que está tomando el CIMAPAC. Ayer entrevistaste al síndico Ramón Isaguirre y dijo que sería oportuno que se abriera una investigación. Sí, 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 sí. Ayer hablamos con el síndico Ramón Isaguirre, que es presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, sobre esta situación, este video donde se exhibe a este funcionario municipal y, bueno, el síndico considera que frente a la sospecha, pues tendría que abrir... Bueno, no es sospecha porque hay un video que pone la evidencia. Pero ¿quién tiene que hacer esta investigación, Tere? ¿La Contraloría de CIMAPAC o la Contraloría Municipal? Le toca a la Contraloría Municipal porque el CIMAPAC no tiene un órgano fiscalizador para hacer este tipo de investigaciones. ¿Carece CIMAPAC de una Contraloría Interna? No debería, ¿no? ¿Todo organismo tiene que tener una Contraloría? Pues, pues así es, pero no la tiene. Entonces, pues todos los funcionarios municipales, pues se rican bajo la Contraloría Municipal y en este caso le tocaría a este órgano, esta investigación que considera el síndico tendría que iniciar su oficio. Por esto, lo que él señala es que no se tendría que juzgar, porque no se puede juzgar, no se apreció muy bien. Y a quien le tocaría deslindar, pues la responsabilidad o la participación en un presunto acto, dice el síndico de desacato a la autoridad, pues es la Contraloría Municipal. ¿No hay postura de la Contraloría aún? Todavía no. Bueno, entonces ahora sí vayamos, ya con este antecedente, a lo que dijo el presidente del Consejo de CIMAPAC, Juan Sebastián Ávila Teres, si nos platicas. También tenemos un pedazo, un inserto de lo que nos dice Iguirre, no sé si... A ver, resúmeme rápidamente y vemos el inserto enseguida. ¿Qué postura tomó? ¿Cómo, perdón? ¿Qué postura tomó el presidente del Consejo de CIMAPAC? Fue una entrevista muy breve, muy breve, muy escasa en información. Y bueno, lo que señala es que van a estar pidiendo también una investigación en la Contraloría Municipal sobre estos hechos, porque pues no puede ser casi, dicen, no puede ser como juez y parte y pues juzgar las actuaciones del funcionario municipal y pues que van a estar solicitando a Contraloría que se revise el tema y cuando le preguntamos cuándo la va a solicitar, pues lo que menciona es que lo va a platicar con el director José Laralona, quien es el que le corresponde lo operativo para hacer pues esta solicitud. ¿Te parece que escuchemos primero lo que dijo el síndico Ramón Iseguirre y después lo que dijo Juan Sebastián Ávila, presidente del Consejo de CIMAPAC? ¿Sí? Perfecto. Adelante. Mira, yo creo que aquí lo importante es, antes que juzgar qué es lo que está haciendo, porque a lo mejor el video es un elemento de prueba muy importante, pero yo lo que siempre he dicho es, cuando hay una duda en torno al actuar de un funcionario público, se debe investigar. La pura existencia de la duda amerita que se abra una investigación correspondiente y que se deslinde la responsabilidad. Si el servidor público estaba al margen de cualquier actuación, o sea, estaba actuando correctamente, perfecto, que sea resultado de una investigación. Si estaba actuando incorrectamente. Correcto, bueno, que se abra la investigación, dice Iseguirre. Y bueno, Juan Sebastián Ávila, vamos a escucharlo. Bueno, pues que en ese sentido necesitamos, o más bien nosotros estaremos pidiendo el apoyo por parte de la Contraloría, porque son ellos quienes son los encargados de hacer un análisis respecto a alguna situación como la que me estás mencionando. Entonces, lo que estaremos haciendo es solicitarle a la Contraloría que nos apoye con este tema. ¿Una investigación? Sí, que revise el tema y a su vez nosotros colaborar con ellos, para lo que nos estén solicitando. ¿Cuándo se pediría que comience esta investigación? Yo necesito platicar con el director general, que es el encargado de toda la parte operativa, en donde estaremos poniéndonos al tanto de, para solicitar el apoyo a la Contraloría. Usted ya ha hablado con este empleado municipal que se vio involucrado, bueno, en estos hechos. Y, pues, ¿qué fue lo que él argumenta sobre su participación o que fue captado en este video? No, no he tocado el tema con la persona, en donde yo creo que, pues, parte muy importante, pues, es que el área encargada, que en este caso es la Contraloría, o sea, que quien determine qué situación fue la que se dio. Bueno, pues, sí, no parece que les apure mucho, están más bien preocupados por no quedar mal, yo creo que, con el dueño de la televisora, ¿no? Bueno, digo, me refiero a Juan Sebastián Ávila. Sí, sí, se notaba un poco nervioso. Se va a tomar su tiempo para pedirle al director. Bueno, pero, pues, al pendiente, ¿no? No, porque sí es muy delicado que un funcionario público un sabadito se vaya a tratar de violar unos sellos que puso la autoridad municipal. ¿Cuál es, pues, a quién le tiene lealtad, no? Hay que recordar que es el segundo miembro de esta familia que se ve involucrado en temas de este tipo, en temas de violaciones legales. El primero fue su hermano, que trató de atropellar a un reportero, que periódico a él, a Gilberto, ¿no? Que fue, sí, claro, y que fue destituido después, despedido de la administración por este asunto. Bueno, pues, vaya, son los hijos de Jorge Rodríguez Medrano, que es el concesionario del canal TV8, TV Guanajuato, que se transmite por esta cablera y que todo mundo suponemos que es el principal negociador que ha impedido que el municipio cobre estos 87 millones de pesos a lo largo de muchos años a través de un esquema de tráfico de influencias. Bueno, Tere, sería por lo pronto todo, ¿verdad? Sí, hasta el momento. Y bueno, no sé, nada más comentar rápido, que el director de Seguridad Ciudadana, Cristian Ortiz Muñiz, pues, confirma lo que ya Zona Franca publicó desde ayer sobre el presunto secuestro de un estudiante de la Facultad de Química aquí en Guanajuato, Capitán. Correcto, es una noticia importante, sí. Sí, descarta que se trate de un secuestro y pues que todo apunta... ¿Descarta el secuestro? Secuestro como tal, pero que todo apunta a que es un secuestro virtual. ¿El joven no aparece aún? No, todavía no aparece. De nombre José María Barbosa, tenemos ahí su fotografía. Así es. Entonces, bueno, la policía municipal, imagino que no es la responsable de investigar, debería ser el Ministerio Público. Sí, es la Procuraduría, ya hay una, nos decía que ya hay una denuncia en el Ministerio Público por desaparición, pero pues todavía no hay mayor información, ¿no? Lo que sabemos es que quien está cometiendo este delito, pues ya se comunicó con la familia, incluso pues ya hay montos los que se hablan, pero todavía pues el joven sigue, se presume que sigue escondido, aunque todavía no logran pues detectar en dónde, ¿no? Bueno, pues delicado asunto. ¿La Universidad de Guanajuato no se ha posicionado? Todavía no, pero sabemos que están en comunicación con el municipio y con la Procuraduría de Justicia. Correcto. Muy bien, vamos a darle seguimiento a este hecho también. Tere, muchísimas gracias por el reporte. El hecho se reportó ayer a las 19 horas, pero todavía se le vio, se le vio el martes a las 19 horas, no ayer, el martes a las 19 horas, la última vez a este joven que sería víctima de un secuestro virtual. Sí, porque menciona que en las cámaras, en las imágenes de las cámaras que se han revisado, pues no se identifica que el joven haya sido levantado, entonces se presume que entró a un oxo de ahí por la zona de Calle Ashland y que compró un celular como suele ser el modo operando de los secuestros virtuales. Correcto, Tere, correcto. Muchísimas gracias. Es importantísimo saber si esto se resuelve también. Sí, vamos a estar pendiente. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.